Con sabor Bailamos Cuando quieras chiquito Los chupetones Oh my God ¡Acusar! ¡Oye, oye, 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 oye! ¡Vamos a bailar! ¡Sabor! Y que suene la guitarra de los chupetones Oye, nena, ven y baila con el padre de la cumbia Oye, nena, ven y baila con el padre de la cumbia Vengan todas a bailar Que la fiesta va a empezar Vengan todas a gozar Que el fantasma va a sonar Y de Puebla Para todo el mundo Los chupetones Oh my God Hoy, 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 que va Oye nena, ven y baila con el padre de la cumbia Oye nena, ven y baila con el padre de la cumbia Vengan todas a bailar, que la fiesta va a empezar Vengan todas a gozar, que el fantasma va a sonar Baixa, baixa Vamos Baixa, baixa Baixa, baixa Baixa, baixa Baixa, baixa 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 Baixa